En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta ahora hemos hecho una aproximación antropológica y una aproximación bíblica. La aproximación antropológica nos ayuda a descubrir el misterio de la encarnación como un misterio de cercanía. Es decir, la manera como se ha vencido la distancia entre ese Dios perfecto, infinito, y nosotros. Luego, también, en esa aproximación antropológica, hemos visto la importancia que tiene el cuerpo. Porque, a veces se puede caer en la idolatría de la sensualidad, pero otras veces se puede caer en una especie de rechazo al cuerpo. Y las dos cosas son enfermizas. Nosotros estamos llamados a amar nuestro cuerpo sin idolatrarlo. Cuidarlo sin obsesionarnos con él. Y así también, apreciar, querer y respetar el cuerpo de las demás personas. Ese equilibrio es el que va a traer la encarnación. Esa fue la aproximación antropológica, que fue el comienzo de nuestro curso. En la aproximación bíblica hemos visto, básicamente, tres cosas. Primero, lo que tiene que ver con los reyes. Y nos hemos dado cuenta que hay una promesa que Dios le hace a David. Lo que estábamos hablando hace un instante. Dios le dice, te voy a hacer una casa. Dios le dice a David, te voy a hacer una casa a ti, David. ¿Y cuál es la casa que Dios le hace a David? La casa para David, es la casa real, es la dinastía. Es decir, la certeza de que siempre habrá un rey. Pero ahí empiezan los problemas. ¿Dónde está ese rey? Después del destierro a Babilonia, aunque logran volver los judíos a su tierra, queda sin respuesta a la pregunta, ¿dónde está el rey? Eso queda sin respuesta. Y eso queda entonces como un interrogante abierto. ¿Dónde está el rey? Eso crea también una expectativa que está ahí latente, para la que nadie tiene realmente una respuesta. En la aproximación bíblica, hemos visto también el tema de la alianza. Nos damos cuenta que la alianza que Dios hizo con Moisés es insuficiente porque no tiene suficiente fuerza sobre nuestra voluntad. Es decir, sobre el querer. Falta esa parte. La ley es buena para la inteligencia, para darnos claridad sobre lo bueno y lo malo. Pero la ley, la ley de Moisés, se queda corta con respecto a la voluntad. Las dos grandes facultades que tenemos los seres humanos son la inteligencia y la voluntad. La ley trabaja bastante bien la inteligencia y trae una claridad muy grande que la describimos como una iluminación de la conciencia moral. pero en la parte de la voluntad la ley de Moisés se queda corta. Hace unas promesas como para motivarnos a hacer el bien. Anuncia unos castigos como para frenarnos a hacer el mal. pero no tiene la suficiente fuerza porque las promesas de los premios o el anuncio de los castigos no son suficientes. Y por eso nosotros quedamos como atrapados en el régimen de la ley. Por eso dice San Pablo en el capítulo cuarto de Gálatas cuando se cumplió el tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer nacido bajo la ley para rescatar a los que estábamos bajo la ley. La ley es una cosa buena entonces a qué se refiere San Pablo cuando dice rescatarnos de la ley. A uno no lo rescatan de una cosa buena. La ley es buena en sí misma pero como no tiene la fuerza interior uno termina pecando a sabiendas uno termina ofendiendo a Dios conscientemente y por eso la condición del ser humano llega a ser peor. Siendo la ley una cosa buena el efecto que tiene el régimen de la ley es terrible porque finalmente se convierte en una condena. Por eso se necesita una nueva humanidad una nueva alianza un nuevo corazón un nuevo espíritu y eso es lo que hemos visto en las profecías de Jeremías especialmente capítulo 31 y Ezequiel especialmente capítulo 36. Esos son los temas propios de la alianza. Entonces quedó anunciada una nueva alianza pero ¿dónde está? ¿Cuándo se realiza? La primera alianza se realizó a través de Moisés la nueva alianza ¿dónde está? Entonces nos damos cuenta todo esto dentro de la aproximación bíblica nos damos cuenta que el camino de los reyes termina como en una interrogante como en una expectativa pero no se resuelve no se resuelve ¿qué hay? ¿qué se puede hacer? No hay respuesta un gran silencio luego la alianza no hay respuesta un gran silencio y el otro tema que hemos visto es el que tiene que ver con la palabra y la sabiduría la sabiduría es la victoria sobre la necedad y la necedad es aquel comportamiento que finalmente se vuelve contra nosotros mismos cuando preferimos lo inmediato lo fácil lo ventajoso lo placentero a corto plazo la necedad es como una miopía que hace que uno no mire claramente las consecuencias que van a venir la sabiduría según la Biblia es un saber vivir un saber vivir que significa tomar las decisiones mejores decir las palabras correctas obrar bien ¿de quién podemos aprender la sabiduría? pues Dios es el sabio una actitud de humildad de respeto y de oración una actitud de temor de Dios es la que nos va abriendo hacia la sabiduría ¿qué es lo mejor? ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿cómo tengo que obrar? esa es la sabiduría y entonces viene un tema muy bonito que está en sabiduría en el libro de la sabiduría capítulo 8 y también en otros lugares y es la personificación de la sabiduría la sabiduría en esos escritos cada vez aparece más como un personaje como alguien que acompaña a Dios en toda la obra de la creación y de la historia y ese proceso de personificación de la sabiduría ese proceso va avanzando pero tampoco se sabe hasta donde llega también eso queda como abierto sabiduría en griego se dice sofía pero sabiduría también significa la razón de ser de las cosas y la razón de las cosas en griego se dice logos logos que es la palabra que vamos a encontrar en el evangelio de Juan en el principio existía el logos lo cual en griego se dice en arje en hol logos en el principio estaba el logos cuando uno hace este pequeño estudio sobre la sabiduría uno ve la lógica que eso tiene es decir la continuidad que hay entre el lenguaje que utiliza San Juan y lo que venía de la tradición de la sabiduría o sea que esa es la aproximación bíblica esos son los caminos que quedan ahí como abiertos abiertos pero que sigue de ahí no sabemos el destierro a Babilonia sucedió todo en el siglo sexto antes de Cristo o sea que hay más de 500 años entre el retorno del destierro y la y la llegada del Mesías que pasó en esos 500 años políticamente en esos 500 años los judíos tuvieron distintos grados de independencia con los persas porque los persas les nombraron un gobernador judío que fue un hombre llamado Nehemias famoso por sus tortas ese fue un gobernador que nombraron los persas pero después de los persas nos vamos a encontrar con el imperio helenístico es decir con los herederos de Alejandro Magno y después de ese gobierno helenístico griego nos vamos a encontrar con los romanos lo cual significa que después del destierro ellos nunca volvieron a tener independencia y esa es una de las razones por las que no podía haber rey el imperio helenístico no iba a soportar que estos tuvieran un rey porque el rey esa expresión de independencia y los judíos no fueron independientes ni siquiera en la época de los macabeos los macabeos lograron sacudirse al imperio helenístico eso es como el siglo segundo antes de cristo los macabeos los macabeos lograron sacudirse el yugo helenístico pero los macabeos no lograron poner un rey porque tampoco sabían cual rey o sea que ahí tenemos una respuesta interesante ¿por qué no había rey? pues porque ellos no eran independientes y como no eran independientes entonces no podían proclamar a ningún rey además nadie tenía claro quién de los descendientes de la casa de David podía ser rey así que políticamente eso fue lo que sucedió ellos no tenían independencia no tenían rey punto los sacrificios pues pues el templo empieza a reconstruirse y recibe un gran impulso la reconstrucción del templo muchos siglos después en la época de Herodes el grande llamado así el grande Herodes el grande reconstruye el templo ese es el segundo templo el primer templo es el de Salomón que fue destruido por los caldeos cuando el destierro Babilonia el segundo templo es el de Herodes ese segundo templo fue destruido en el año 70 de nuestra era por el general romano Tito que después fue emperador pero cuando destruyó el templo y acabó con Jerusalén en el año 70 él no era emperador todavía era solamente un gran general así que ahí se destruyó el templo el segundo templo y ya no hubo más templos los judíos de los que hablábamos en alguna de las preguntas los judíos piadosos y ortodoxos consideran que hay que llegar al tercer templo acuérdate el primer templo el de salomón segundo templo el de herodes el tercer templo y ese tercer templo donde tiene que estar pues en jerusalén y cuál es el problema principal para la construcción del tercer templo que tendría que ser en nuestra época que resulta que en el lugar donde estuvo el templo de jerusalén ahora hay una gigantesca mezquita y por supuesto los musulmanes no van a permitir nada con esa mezquita además que esa mezquita contiene uno de los objetos que son considerados sagrados muy sagrados súper sagrados para los musulmanes ese objeto se supone que es una especie de piedra desde la cual Mahoma ascendió al cielo o sea que no hay la menor posibilidad de que los musulmanes permitan que se toque esa mezquita bueno esa es la historia del templo entonces volvamos al destierro y volvamos a lo que sucedió no hay reyes no hay alianza o mejor dicho no hay nueva alianza con los macabeos se hizo una especie de renovación de la alianza pero renovación de la alianza de Moisés con los sacrificios propios de Moisés eso no fue Jeremías 31 esa no fue la nueva alianza hay una descripción de lo que estaba viviendo el pueblo una descripción que aparece en el segundo libro de Daniel en el segundo libro de Daniel en el segundo capítulo de Daniel y que nosotros rezamos en la liturgia de las horas me parece que es el martes de la cuarta semana como de costumbre ustedes verificarán es ahí donde aparece esta frase impactante ya no vemos nuestros signos ni hay profeta y nadie entre nosotros sabe hasta cuando ese lenguaje cargado de tristeza describe el estado del corazón judío en esos siglos no hay profetas prácticamente no hay sacrificio aunque los macabeos hicieron una especie de reconstrucción del altar no hay profetas no hay alianza no hay sacrificio y nadie entre nosotros sabe hasta cuando y que estaba sucediendo entonces en esa época que podemos decir de esa época estaba sucediendo lo que aparece ahí lo que había anunciado Isaías cuando dijo brotará un germen lo que había anunciado Sofonías cuando dijo dejaré un resto ese resto de Yahvé ese germen es un pueblo humilde un pueblo humilde y pobre es asombroso comprobar que en esos siglos donde no estaba sucediendo políticamente nada en esos siglos si estaba sucediendo algo Dios estaba obrando Dios estaba preparando la llegada del Mesías pero de una manera absolutamente inesperada para todos los sobrevivientes del destierro quedan con muchas cicatrices en su alma quedan con profundas decepciones porque todo les ha fallado los sacerdotes fallaron los príncipes fallaron los ancianos fallaron los reyes fallaron una palabra importantísima desde mi punto de vista una palabra muy importante para entender esa espiritualidad nueva que surgió en esos siglos quinto cuarto tercero segundo primero antes de cristo una palabra importantísima es la palabra decepción ellos están decepcionados pero al mismo tiempo estos pobres que llamamos los pobres de llave estos pobres tienen también una capacidad de confiar pero ya no confían ni en el rey ni en el sacerdote no confían en los poderes de este mundo ni confían en ellos mismos lo fundamental de la experiencia de los pobres de llave es la capacidad de confiar solo en dios es gente que se ha decepcionado de todo también de sí mismos y como se han decepcionado de todo no ponen su esperanza en nada sino únicamente en dios esos son los pobres de llave entonces como preparó dios la encarnación está todo lo que hemos visto de los reyes y de la alianza y de la sabiduría pero en los siglos fundamentales quinto cuarto tercero segundo primero lo que va surgiendo en esos siglos es la conciencia de que solo se puede esperar en dios y un deseo ardiente de que dios intervenga pero al mismo tiempo una gran conciencia de que esa intervención de dios será como un fuego de fundidor será como lejía de lavandero según las expresiones de uno de los últimos profetas del antiguo testamento el profeta malaquías es un gran anhelo de que dios intervenga dios que llegue el día de dios que llegue el día de llave que dios reine ese es el anhelo del reino de dios que dios reine que venga dios a reinar que dios cambie las cosas ya no le creemos a nadie que venga dios y cambie esto que dios haga su obra entonces los pobres de llave se van concentrando cada vez más en la idea de que solo dios es el que tiene que reinar y aquí tenemos dos de los grandes temas que luego cristo tendrá en su predicación el tema de las bienaventuranzas y el tema del reino de dios el reino de dios es absolutamente central en la predicación de cristo pero las bienaventuranzas que nos parecen tan extrañas al escucharlas tienen todo su sentido cuando las conectamos con los pobres de llave toma el texto de las bienaventuranzas y te darás cuenta que todo lo que quiere el texto de las bienaventuranzas es darle la buena noticia a esta gente quienes son esos personajes que describe cristo en las bienaventuranzas quienes son los llama precisamente los pobres son los que lloran son los mansos son los que tienen hambre y sed de justicia pero son también los que no toman justicia por su propia mano porque trabajan por la paz son los que trabajan por la paz son los que soportan persecución son los mansos y los que lloran y los que tienen hambre y sed de justicia quienes son esta gente entonces el texto de las bienaventuranzas es como una bisagra como una articulación entre el antiguo y el nuevo testamento las bienaventuranzas recogen la esperanza de los pobres de Yahvé recogen esa antorcha encendida vacilante la recogen y le dan una respuesta Cristo mismo les está diciendo a los pobres de Yahvé en las bienaventuranzas eso que ustedes esperaban eso que ustedes deseaban eso que nadie más les podía dar sino Dios eso es lo que yo anuncio ese es Jesucristo entonces las bienaventuranzas las bienaventuranzas son una respuesta de Dios a los pobres de Yahvé bienaventurados los pobres en el espíritu porque de ellos es el reino de los cielos ahí están las bienaventuranzas y el reino de Dios esto es muy importante comprenderlo porque esto nos lleva directamente al corazón de Jesús pero incluso antes de Jesús nos lleva al corazón de María y de José cómo era María cómo era su manera de ser la manera más bíblica de acercarnos a la Virgen María es entender que ella es de los pobres de Yahvé es decir una persona decepcionada no le cree a los poderes de este mundo no le cree pero si cree en Dios ¿qué nos dice ella? nos dice que Dios derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos ¿eso qué es? es el himno de los pobres es el himno de los pobres de Yahvé lo que ella está proclamando que se encuentra con palabras en paralelo en el Salmo 112 y en el cántico de Ana Ana la mamá de Samuel en el primer libro de Samuel esos tres textos conviene leerlos en paralelo se los repito el cántico de Ana que me parece que está en el capítulo tercero del primer libro de Samuel el Salmo 112 que habla precisamente de cómo Dios levanta al que parece despreciado por el mundo y el cántico de la Santísima Virgen en Lucas capítulo 1 esos tres textos son como los himnos de los pobres de Yahvé entonces para acercarnos a José y María tenemos que entender que ellos son de los pobres de Yahvé es decir son personas que no le ponen su confianza ni su esperanza a las cosas de este mundo a los poderes de este mundo su confianza su esperanza su alegría está en Dios y en que Dios reine ese es el corazón de María ese es el corazón de José y por eso si nosotros queremos acercarnos a la espiritualidad de la Virgen María necesitamos cultivar la espiritualidad de los pobres de Yahvé ¿qué significa qué? significa decepción y esperanza decepción quiere decir que no le ponemos mucho corazón que no esperamos mucho de los poderes de este mundo ni de nosotros mismos y esperanza es esperanza en Dios es la certeza de que Él permanece que Él responde que Él es el que da la vida esperanza en Dios decepción de los poderes de este mundo y esperanza en Dios ¿qué sucede cuando uno pone demasiada esperanza en la gente incluyendo a uno mismo? sucede que cae sobre nosotros la maldición de Jeremías ¡ay! que es eso tan horrible ¿cuál es la maldición de Jeremías? está en el capítulo 17 de su libro porque de ahí arranca la espiritualidad de los pobres de Yahvé del Nestierro y de Jeremías y de Ezequiel ¿qué dice Jeremías en ese capítulo? pues la parte que nos interesa es la que se lee en la liturgia de las horas maldito quien confía en el hombre y pone en la carne su confianza y luego bendito el que confía en el Señor esa es la espiritualidad de los pobres de Yahvé entonces la espiritualidad de los pobres de Yahvé es como una especie de alegría apagada con respecto al mundo nada nos impacta mucho ni nuevos gobiernos ni grandes personajes es una especie de escepticismo una especie de distancia el ser humano falla el ser humano decepciona una distancia interior frente a lo que puede el ser humano que por consiguiente significa que tampoco nosotros nos vamos a entristecer o extrañar mucho con los pecados con los errores con las incoherencias de la gente usted usted observe que este es un rasgo muy importante de Jesucristo que el Espíritu Santo me ayude para explicarme en este punto porque es muy poco predicado pensemos en lo que es la decepción y pensemos en lo que es el escándalo la decepción surge cuando uno tenía mucha esperanza en algo o en alguien y luego resulta que esa persona no va a cumplir con lo que yo esperaba esa es la decepción y el escándalo que es el escándalo es el choque que experimenta nuestro ánimo cuando se enfrenta con una mala noticia que revela el poder de la maldad si usted examina las palabras de Cristo usted notará algo interesantísimo y puede pasar por los cuatro evangelios Cristo prácticamente nunca aparece decepcionado hay unos dos pasajes en que si cuáles son esos dos pasajes estaban Cristo predicando sus parábolas y entonces cuenta la parábola que nosotros llamamos del sembrador los discípulos se le acercan y le dicen eso que quiere decir y entonces Jesús dice no entendieron si no entendieron esta parábola como van a entender las demás ahí Cristo aparece como decepcionado de ellos otro pasaje donde Cristo aparece decepcionado de los discípulos es cuando les dice cuídense de la levadura de los fariseos y por allá comentó uno de los apóstoles lo está diciendo porque se nos olvidó traer pan y Jesús con una mezcla de decepción y de indignación les dice oiga cuando yo repartí cinco panes entre cinco mil ¿cuántas canastas recogieron de sobras? no sé y cuando repartí siete panes entre siete mil ¿cuántas canastas recogieron? siete todavía no entienden ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? ahí Cristo aparece como decepcionado ¿decepcionado de quién? de sus discípulos el tercer pasaje donde Cristo aparece decepcionado es cuando agobiado por la tristeza les dice velen y oren estamos hablando del huerto de Getsemaní velen y oren el espíritu es animoso pero la carne es débil oren se apartó unos pasos y repitió su súplica padre si es posible aparta de mí este cáliz pero no se haga mi voluntad sino la tuya no se haga mi voluntad sino la tuya y estaba Cristo en la angustia de su oración y le entra un pálpito y se devuelve a ver donde estaban los compañeros profundos y dice Cristo no habéis podido velar ni una hora ahí también aparece como decepcionado me parece que esos son los tres pasajes principales no me acuerdo ahora de ningún otro los tres pasajes donde se ve a Cristo decepcionado pero que notan ustedes en esos pasajes que todas estas decepciones son decepciones con los discípulos es decir con la gente que se supone que ya estaba entrando en la luz del evangelio y lo que le duele a Cristo es que no terminan de entrar en esa luz hay algún momento en que Cristo aparezca decepcionado no de los discípulos sino del pueblo de la multitud hay un solo pasaje que yo me acuerde dice Cristo hay de ti Corozain hay de ti Betsaida porque si en tiro y en sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti hace tiempo se hubieran convertido cubiertos de saco y ceniza y tú Cafarnaún crees que vas a escalar el cielo al infierno vas a ir a parar porque si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti subsistirían hasta el día de hoy ahí Cristo aparece decepcionado del pueblo porque no se convertían pero que es lo que decepciona a Cristo que habiendo presenciado milagros y habiendo escuchado la predicación no cambiaron de vida eso es lo que decepciona a Cristo porque estoy destacando esto porque Cristo nunca aparece decepcionado de la multitud que no ha recibido el evangelio el lenguaje que tiene Cristo para esa multitud necesitada es siento compasión de ellos Cristo cambia la decepción por compasión escribe eso que te conviene eso le puede cambiar la vida a uno esa frase porque cuando uno se decepciona de las personas uno empieza a juzgarlas y empieza a juzgarlas implacablemente es que debería es que tiene que en el fondo cuando nosotros juzgamos a los demás lo que estamos expresando es nuestra rabiosa decepción es como si nosotros le dijéramos a la persona ¿por qué me fallas? ¿por qué me fallaste? yo esperaba que tú fueras una mujer de Dios una consagrada yo esperaba que tú vivieras para Dios y en Dios y no estás viviendo así me han decepcionado pero ¿por qué te da tanta rabia eso? ¿por qué nos da tanta rabia? porque le hemos puesto demasiada expectativa al barro nos falta la espiritualidad de los anahuín anahuín es la palabra hebrea para decir los pobres y se entiende que son los pobres de Yahvé entonces fíjate que una de las cosas de las que uno más se confiesa es que uno juzga mucho prácticamente yo creo que todos nos hemos confesado de eso me incluyo por supuesto de qué pecado se quiere acosar de que yo juzgo a la gente de eso me quiero confesar y tú te has puesto a pensar por qué nosotros juzgamos a las personas nuestros juicios sobre las otras personas son simplemente la expresión de nuestra frustración porque nos decepcionan yo esperaba más de usted yo esperaba que usted obrara de otra manera y mire con lo que salió ahí se le vio todo el barro que usted lleva por dentro es decir que si nosotros seguimos esperando mucho del barro humano pues seguiremos decepcionándonos y seguiremos expresando nuestra frustración en forma de juicios en forma de juicios o sea que hay un camino para dejar de juzgar tanto a los demás si y cuál es el camino entender mejor el barro humano a medida que entendemos mejor el barro humano empezamos a cambiar la decepción por compasión y créeme por favor te pido en el nombre de Jesús que me creas eso le cambia la vida a uno cuando uno empieza a cambiar la decepción por compasión o mejor a llevar la decepción al nivel de la compasión eso está mejor dicho porque uno si se va a decepcionar de la gente y uno si se va a decepcionar de uno mismo pero imagínate que tú puedes llevar la decepción al nivel de la compasión entonces encuentras la palabra maravillosa del evangelio que es la palabra misericordia entonces tú empiezas a encontrar la misericordia misericordia contigo y misericordia con los demás Cristo transformó la decepción la elevó al nivel de la compasión es decir él sabe de que estamos hechos se acuerda de que somos barro dice el salmo 103 tú sabes señor de que estamos hechos pues ser pobre de Yahvé significa tener esa mirada que comprende el barro humano y esto nos hace entender muchas cosas de María por ejemplo en las bodas de Cana en las bodas de Cana María no se pone a murmurar qué tal esta gente semejante fiesta y no previeron no previeron lo del vino caray ay qué gentecita esta oiga entonces María hubiera sacado su celular le hubiera mandado un texto a su amiga yo aquí en la fiesta de Cana pero te cuento que muy mal preparado es tu amiga María transforma la decepción en compasión es una ciencia maravillosa que el Espíritu Santo nos puede dar transformar la decepción en compasión para llegar a entender el pasaje donde más se nota esto es en la cruz cómo puede María estar al pie de la cruz allí donde se resumen allí donde se encuentran todas las miserias humanas la crueldad de los enemigos y la traición de los amigos todo está ahí en la cruz ¿por qué María logra permanecer de pie? porque María nunca esperó nada del barro humano María no esperaba del barro María esperaba de Dios y como María esperaba de Dios entonces María permanece firme la manera de permanecer de pie junto a la cruz es ser como María hay que ser de los pobres de Yahweh entonces las traiciones los dolores y los pecados no nos escandalizan hubo algunas ocasiones en que trataron de escandalizar a Jesús por ejemplo le fueron a contar si viste lo que hizo Pilato que estaban ofreciendo unos galileos unos sacrificios y Pilato los mató ahí y se revolvió la sangre de ellos con la sangre de los sacrificios o sea imagínate para un judío lo que es ver mezclarse sangre humana y sangre animal hay gente que tiene como cierto placer en contar malas noticias entonces le fueron con esa mala noticia a Jesús mira lo que hizo Pilato le contaron viste lo de la torre de Siloé estaban construyendo una torre señor algo falló algún cálculo hicieron mal se cayó eso mató 18 hay gente que goza dando así noticias duras y abren los ojos y mueven las manos 18 18 se murieron respuesta de Jesús y ustedes creen que ellos eran más pecadores que los demás que denota esa palabra de Cristo que el tiene una mirada distinta como ven las cosas la mirada de Cristo es en el fondo todos son tan necesitados en el fondo todos tienen tanta miseria sobre todo la miseria grave que es la miseria del pecado sobre todo esa la miseria terrible del pecado entonces la gente quería escandalizarlo no lo logró los pobres de Yahvé no se escandalizan ¿por qué no se escandalizan? porque no tienen su esperanza puesta en el barro de manera que casi se puede esperar cualquier cosa de cualquier persona ¿qué va a dar el barro? esa es la espiritualidad de José y de María ellos viven viven en la humildad viven en la certeza de Dios viven en la periferia pero hay una pequeña sorpresa que nos la cuenta San Mateo bueno la cuenta también San Lucas Mateo en el capítulo primero y Lucas en el capítulo tercero la pequeña sorpresa con la que terminamos esta reflexión la pequeña sorpresa es que estaba perdido el descendiente de David pero el descendiente de David estaba ahí en Nazaret y era José José era el descendiente de David ¿saben qué significa eso? eso significa que José era rey José José era el rey José era el descendiente de David pero este es un rey carpintero Tecton Tecton ¿qué quiere decir? quiere decir carpintero pero también quiere decir artesano es el que trabaja con las manos un simple trabajador un sencillo trabajador ese es José ¿cuál era lo característico de los artesanos de los carpinteros de los hombres como José ¿qué era lo característico? lo característico es servir ayudar el carpintero hace su trabajo para hacerle mejor la vida a otros José era rey a mí me impacta eso me da como escalofrío José era rey la descendencia de David esa descendencia que nadie sabía bien por dónde iba esa descendencia que se había perdido porque en el tiempo de los persas y en el tiempo del imperio helenístico no se podía tener rey esa descendencia llegaba a José José es el rey servidor José es el rey artesano pero nadie lo sabía probablemente ni el mismo José lo sabía pero Dios se lo reveló ¿dónde se lo reveló? en Mateo capítulo primero José le dice hijo de David no temas tomar a María tu esposa lo que hay en ella viene en el Espíritu Santo Dios le reveló tú eres el descendiente tú eres el rey él es el hijo de David el hijo de David es un pobre de Yahvé ese es José el hijo de David que es un pobre de Yahvé se junta el honor más grande que es ser ungido y el servicio más humilde que es ayudar a otros se juntan las dos cosas en José en nuestro siguiente programa o conferencia que es la última vamos a comentar como entra la acción del Espíritu Santo aquí y sobre todo vamos a comentar como el Espíritu Santo no viene a quitar a José que es un poco la idea que mucha gente tiene que el Espíritu Santo vino a quitar a José reduciendo a José a la misión de guardaespaldas de la Virgen José no era simplemente un escolta de María José es el esposo de ella y cuando el ángel le habla a José le dice es María tu mujer el Espíritu Santo no viene a perturbar la unión de ellos ni a reemplazar a José sobre esa acción del Espíritu tendremos que hablar a partir de las palabras virginidad y fecundidad gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo y al Hijo que se trata de las palabras de las palabras y al Hijo que se trata por la Montes de la Vigilidad de la Vigilidad que lo que nos reunió son suscrita y al Hijo que se trata de las palabras del Espíritu y al Hijo Gracias.